Cuando un jugador de fútbol da todo por su equipo, entrega el corazón y no le importa arriesgar el físico. El Chepe Guerrero es un claro ejemplo de eso y aparte hasta encontró un nuevo look. ¿Qué tal amigos de Palco85? Yo soy José Daniel, Chepe Guerrero y esto es algo que nadie sabe de mí. Realmente en los últimos años toda la gente está acostumbrada a verme con barba. No sé ni recuerdo la última fecha que me rasuré completamente a rastrillo, pero realmente todo empezó, aunque a mí nunca me gustó la barba. De hecho todos los que me conocen desde jovencito, siempre apenas me crecía un poco ya me empezaba a rasurar, nunca me gustó tener barba. Pero por allá del 2012 en un partido en Chiapas contra Jaguares de Chiapas, yo jugaba con Atlante. En los primeros minutos sufro ahí un accidente con un jugador rival en donde me parten el labio a la mitad, literal con una cortina abierta. Y entonces salgo un par de minutos, el área médica me pone ahí pomada, una gasa, una cinta en donde me cubren toda la boca. Y así me meto a jugar lo que quedaba del primer tiempo. Y viene el entretiempo y el doctor me dice que nos teníamos que ir a que me cosieran. Entonces yo le pregunto al doctor, oye, ¿pero está cerca o si alcanzamos a regresar? Solo son 15 minutos de descanso. Y el doctor me dice, no, ¿estás loco? Pues si te tenemos que anestesiar y con la anestesia ya no puedes jugar, tienes que salir. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a salir del partido y hazle como puedas, así que lo hacemos después o házmelo aquí mismo en el vestidor. Y entonces el doctor Mejía, que era el doctor en ese tiempo, me agarra ahí en el vestidor y me pone tres puntadas sin anestesia. Entonces recuerdo que el primero fue acá por fuera, pues sí, me dolió, pero lo toleré. El segundo que fue entre la piel y el labio, pues ya era un poco más doloroso, pero aún así lo soporté. Pero el tercero que ya era por dentro, ese sí fue demasiado. Entonces entrutileros, masajistas, me agarraban ahí para no moverme, porque el doctor tenía que hacerlo lo más rápido posible, porque ya teníamos que salir para el segundo tiempo y pues lo mejor posible. Entonces a pesar de que hizo un gran trabajo, pues sí me quedó la cicatriz un poquito ahí medio rara. Entonces muchos jugadores de hecho hasta me decían entre bromas que parecía como de labio leporino. Entonces pues empezó el tiempo y me dejaba yo un poco el bigote pues para que tapara un poco la cicatriz. Y de ahí me agarró el gusto por dejarme la barba, de arreglarla. Entonces eso nadie sabía que realmente si en los últimos años jamás me he pasado por un rastrillo, es por este tema de que tengo una cicatriz muy grande y que me atraviesa todo el labio. Saludos a todos, bendiciones.